Hola gente, hoy nos encontramos una vez más en Jurassic World Evolution y si se preguntan estoy reutilizando los mismos recintos que cuando hice el top 10 de los mejores dinosaurios de este videojuego. Y este video lo estoy haciendo porque me lo pidieron mucho y cuando digo mucho es mucho en los comentarios de que haga mi top 10 peores dinosaurios de Jurassic World Evolution. A ver, y antes de mostrarles las especies y todo eso, quiero aclarar que 8 de los 10 dinosaurios que verán a mi en lo personal me agradan. O sea, no les voy a decir que me vuelven loco, que me fascinan, pero si es bastante casual que ustedes los vean en mis parques normales cuando yo estoy divirtiéndome, haciendo un parque aleatorio, etc. Pero el top 2, el puesto número 2 y el puesto número 1 no lo van a ver nunca en mis parques, pero cuando les digo nunca es nunca. Los uso pura y exclusivamente cuando una misión, por ejemplo un contrato de seguridad, me pide incuba dos de estos dinosaurios, o incuba este dinosaurio con cierta puntuación. Es la única excepción, pero si no, no lo verán nunca en mis parques, jamás, porque de verdad esos dos dinosaurios me parecen horrendos. Pero bueno, como dije recién, los otros 8, es decir, desde el puesto número 10 hasta el puesto número 3, a mi por lo general me agradan bastante. No me disgustan para nada. Y bueno gente, antes de arrancar con el top, no quiero que nadie me insulte, no quiero que nadie se enoje conmigo, lo que sea, si yo acá en esta lista pongo un dinosaurio que a ustedes les gusta. Esta es mi opinión, son mis gustos personales y espero que ustedes dejen los suyos en los comentarios. Así que bueno gente, aclarado esto, creo que ya es hora de empezar con el puesto número 10. En el puesto número 10 encontramos a la Indominus Rex. Si bien bueno, es un carnívoro gigante, es uno de los carnívoros más grandes del juego y todo eso, a mi como se me hace como muy insulto, muy raro, no sé. A ver, lo que más me gusta de este dinosaurio es la cabeza y todo su tamaño, su cuerpo majestuoso y todo eso, pero tiene dos cosas que mucho no me agradan, ¿no? Primero, los brazos, o sea, los brazos me parecen excesivamente grandes, sobre todo cuando está en combate con otro dinosaurio, parece que se la agrandan todavía y no sé, no me terminan de convencer. Y lo otro que no me gusta, voy a quitar este árbol, así ustedes lo ven un poquito mejor, ahí está. Es el tema de la panza, no sé si se alcanza a apreciar muy bien, pero como que es muy flaco. No sé, siento que en la película de Jurassic World era más robusto, más compacto, bastante parecido al Rex, pero acá lo veo demasiado flaquito, no sé. De todas formas, bueno, como dije recién, la cabeza me encanta, la cabeza me parece impresionante, pero no sé, el brazo y la panza no me termina de convencer a este dinosaurio. Bueno, los sonidos son alucinantes. Qué lástima, Indominus, me hubiera gustado que estuvieses un poquito más alto, pero no, qué pena. Así que bueno, gente, hay que ver al puesto número 9. En el puesto número 9 encontramos al Iguanodón. Miren, la cabeza del bicho me gusta, me parece tierna, me parece linda, y el cuerpo también, pero lo que no me convence mucho son las patas. O sea, entiendo que es la esencia principal que tiene este dinosaurio, a diferencia de otros adorsaurios y guardauntianos, pero no sé, para mí se pasaron de esteroides, ¿no? Con los brazos, está demasiado fuerte. Lo que sí me gusta es la forma en caminar, miren como apoya los deditos cuando camina. Pero no, literalmente, como dijo otro youtuber, es el dinosaurio boxeador del juego. No sé, a mí se me hace un poco raro, ¿no? Se me hace raro, sobre todo porque crecí con la película Disney y Dinosaurio, y los Iguanodones no tienen nada que ver a este Iguanodón. Así que, bueno, se me hace un poco raro, pero bueno, tampoco es que me disgusta. Allá está la Indominus, que bueno, no lo masacra simplemente porque, bueno, sin eso, porque simplemente tengo desactivado los combates. Pero no, el bicho me gusta, hubiera preferido que me guste un poco más, pero bueno, que se le va a hacer. Así que bueno, gente, hay que ver el puesto número 8. En el puesto número 8 encontramos al Dretnotus. Este dinosaurio gigante, que yo tengo que ser sincero, yo no lo conocía, es acá argentino, se descubrió hace un par de años y todo eso, pero yo no lo conocía hasta que apareció su nombre en Jurassic World Fallen Kingdom. A ver, todo este dinosaurio me gusta, y me gusta bastante, excepto una cosa, la cabeza. Este dinosaurio está acá en este puesto, en este top, este ranking, mejor dicho, simplemente por la cabeza. A ver, voy a congelar un segundo, así se los muestro. Uy, me pasé un montón. Acá. Miren la nariz que tiene, es el típico dinosaurio argentino, narigón, que le pusieron unos pedazos de huecos nasales, simplemente gigantes. Bueno, y el ojo es demasiado pequeño a mi gusto, ¿no? Parece más un alien o un monstruo que un dinosaurio, no sé, se me hace raro. Pero de nuevo, a mí el cuerpo del bicho me gusta, me parece muy bonito. Y creo que dentro del videojuego... Bueno, silencio. No solamente dentro del videojuego, sino dentro de la franquicia Jurassic World, según lo que habían dicho, es el dinosaurio con mayor masa corporal. Acá tiene como una joroba, ¿no? Una mini joroba. Raro. Pero bueno, no importa. La cuestión es esa. A mí el bicho me gusta, normalmente la van a ver en mis parques, pero lo único que no me convence mucho son la nariz. Miren la nariz que tiene así, de lejos se nota que tiene unos orificios... Indominus, silencio. Que tiene unos orificios nasales simplemente gigantes. Es raro el bicho, ¿no? Bastante, bastante raro. Así que bueno, gente, hay que ver el puesto número 7. El puesto número 7 es para el Coritosaurus. Y de nuevo, a mí, este bicho me gusta, pero de todos los sadrosaurios que tenemos en el juego, el Parasurlofus, Mayasaurus, Glorotitan, etc. Me parece el menos lindo, por así decirlo. No sé, de nuevo, es la cabeza lo que no me termina como hacer mucho. Prefiero más el Lambiosaurus, que bueno, no solamente es más grande en tamaño, sino que tiene una cresta un poco diferente. Pero de todas formas, lo que menos me gusta de este dinosaurio son los ojos. Fíjense que tiene una cabeza como bastante grande, ¿no? Pero tiene unos ojitos muy chiquitos y los tiene muy arriba, me gusta. No sé, yo yo prefiero que lo estén más o menos por acá. Y tiene el ojo un poquito más grande. Pero no sé. ¿Qué sé yo? Es más, hasta les diría que lo pongo acá en el top simplemente porque quiero ser malo con algún dinosaurio, nada más. Porque de nuevo, el bicho no me parece feo, pero es el que menos me gusta de todos los sadrosaurios. De todas formas, así como está comiendo y todo eso, parece bastante bonito, ¿no? Así que bueno, hay que ver el puesto número 6. En el puesto número 6 encontramos a uno de los dinosaurios favoritos de todo el público, que es el Dilophosaurus. Y a ver, a mí el bicho me encanta, me parece un dinosaurio muy bonito, pero para mí fue una decepción que lo hayan hecho tan pequeño. Bueno, tranquilo. Que lo hayan hecho tan pequeño. Como todos ustedes ya saben, ya se confirmó que en la primera película de Jurassic Park, el Dilophosaurus que vemos en pantalla que asesina a Dennis Nedry, es una cría. Es un Dilophosaurus juvenil. Entonces, bueno, yo me esperaba que cuando salió este videojuego le iban a hacer más grande, no sé, de 5 o 6 metros de longitud, más grande que un Velociraptor y todo eso. Pero no, es más, lo hicieron más pequeño que un Velociraptor y eso no me gustó nada. Pero bueno, el dinosaurio en sí me gusta. Lo que sí se me hace un poco raro acá en el juego son las... la membrana esta que tiene en el cuello. A veces cuando gira el cuello para mirar un costado y todo eso, como que se le hace una textura rara. A ver si lo hace. No, ahora no lo hace. Pero bueno, cuando camina y mira por un costado, se le hace como una textura rara acá en el cuello que se me hace bastante extraño, ¿no? Y a mí la cabeza me encanta, el cuerpito también me parece bastante bonito. Pero bueno, lo pongo acá en el top porque me decepcionó cuando yo la vi. Yo pensaba que le iban a hacer un poquito más grande. Ahí, ¿ven? ¿Ven que se le forma una textura rara cuando miré de costado? Ahí. No sé si se alcanza a preser bien por el tema de la sombra. No sé. Igual, el hilo me gusta. Casi siempre lo pongo en mis parques. Así que bueno, hay que ver el puesto número 5. El puesto número 5 es para el Ankylodocus, el híbrido más innecesario que tenía en el juego, por lo menos a mi gusto. ¿Y por qué digo innecesario? Porque bueno, está bueno. Este va a tener un sauropodo gigante con protecciones de ankylosaurio y todo eso en la espalda, en la cola, en la cabeza y todo eso. Pero, como que se me hace insulso que no se pueda defender, que no tenga animaciones de combate y todo eso. O sea, si a este super bicharraco le haces una porra en la cola para que se pueda defender, ¿por qué no se puede defender de un Tiranosaurus, de un Indominus Rex, de un Giga, de un Espino, de lo que sea? Se me hace raro eso. Y el segundo punto por el que este dinosaurio está acá en este top es por la cabeza. La cabeza se me hace muy fea. Miren, el cuerpo del bicho, acá en este costado se va a ver mejor, me parece bonito. Este es el patrón estepa. Miren la porra, como decía ya al final de la cola, las placas estas que tienen todo el cuerpo, en la cabeza, etc. Pero en sí, la cabeza tiene cara de idiota, tiene cara de imbécil, no sé, es muy feo. Es muy, muy feo de cara. Así, hacemos así, le quitamos la cabeza y es un dinosaurio muy bonito. Que bueno, parece un Diplodocus reciclado. Pero bueno, por lo menos a mí me gusta. Pero hacemos... Ahí, le mostramos la cabeza. ¡Ay, no, no me gusta! ¡No, no, no, no! No lo incubes nunca. Pero bueno, a mí el animal este me parece imponente. El tamaño, el diseño y todo eso, pero la cabeza es chocante, ¿eh? Ay, mirá qué feo que es. Parece un... parece el dragón de... de Shrek. Así con este patronaje rojo, literalmente parece el dragón de Shrek. Pero bueno. Qué pena, Enquilodocus. Qué pena. Este patronaje estepa te queda precioso, pero tu cabeza bastante feucha, la caga bastante. Ahora pasamos al puesto número 4. En el puesto número 4 encontramos uno de los dinosaurios más controvertidos de este videojuego, que es el Deinonychus. Digo controvertido porque mucha gente se quejó por el diseño, ¿no? A mí, en lo personal, me agrada, no me disgusta, pero hubiera preferido un modelo un poco diferente. A ver, lo de la cresta se me hace ni fu ni fa, o sea, no le presto tanta atención a la cresta. Pero en lo que sí le presté atención es en el tamaño. Considerando que el Deinonychus es considerablemente más grande que el raptor, es lo único que me hizo chocar, ¿no? De todas formas, a mí el diseño me gusta, pero no me gusta nada que sea tan pequeño. O sea, ligeramente más grande que el trodón, y eso se me hace extraño. Bueno, si bien, como comenté en anteriores videos, los dinosaurios de Jurassic World están basados en la franquicia Jurassic Park. Es decir, que no son dinosaurios científicamente correctos, no son dinosaurios reales y todo eso, y por eso son bastante diferentes. Pero creo que el Deinonychus se merecía un tamaño, no digo un diseño, sino un tamaño un poquito más decente. Sabiendo, bueno, que también es uno de los dinosaurios más grandes descubiertos hasta la fecha. La cabeza me parece curiosa, ¿eh? Los ojos esos que tienen forma de gato están bonitos. Hoy viene a comer de nuevo. Bueno, gente, acá ya pasamos a la parte caliente de la lista, que es el top 3. Pero como comenté en el principio del video, el puesto número 3 me agrada. Lo pueden ver en los parques, pero estos dos que están viendo acá, el puesto número 2 y el puesto número 1, no lo van a ver nunca. Me desagradan totalmente. Así que primero veamos el puesto número 3. En el puesto número 3 encontramos al Mahungasaurus. Uno de mis dinosaurios preferidos en la vida real, pero acá en el juego se me hizo muy extraño. No se me hace feo, pero sí se me hace muy extraño. A ver, la cabeza del bicho es lo que más me gusta. Porque es la típica cabeza del Mahungasaurus, la típica cabeza de un dinosaurio abelisaurido. El tamaño también para mí está bastante bien, porque en la vida real es bastante pequeño y todo eso. Pero lo que no me gusta es el cuerpo. Estas espinas que le pusieron acá en la espalda y después cuando se pone en posición de combate contra otro dinosaurio carnívoro, o un herbívoro o lo que sea, parece una lagartija, literalmente una lagartija. Acá cuando camina, cuando corre no tanto, pero cuando camina, como que encorva la cola, como que agacha la cabeza, y literalmente parece una lagartija que camina en dos patas. Eso es lo que no me gusta nada. Así, de frente es muy feo. Hay que reconocerlo, de frente es muy feo. Bueno, la cabeza me parece muy bonita, ya que respeta la esencia de un dinosaurio abelisaurido. Y me gustaría que haya más abelisauridos en el juego, porque solamente tenemos a este y al Carnotaurus. Pero me gustaría que esté la abelisaurus, que esté el escorpio venator, entre otros. Ahí ven, no sé, cuando camina como que se me hace raro. Como que agacha mucho la cola, la cabeza como que la encorva hacia adelante. Este, no sé, se me es raro. No le digo que es feo, pero sí es raro. Bastante raro. Pero bueno gente, ahora sí, estos dos dinosaurios que van a ver a continuación, yo los odio. Los odio, los detesto, me parecen dinosaurios horrendos, no me gustan nada en el videojuego. Así que primero veamos al puesto número 2. En el puesto número 2 encontramos a uno de los dinosaurios favoritos de muchos de este videojuego, que es el Baryonyx. No me gusta... Bueno, tranquilo. No me gusta nada este Baryonyx, gente. Nada, nada, nada. A ver, si bien la cabeza zafa, pero no me encanta. Pero lo que le hicieron en el cuerpo no me gusta nada. O sea, esta cola tan fina y tan larga que termina como en un pincho al final. Esta espalda como de cocodrilo, de caimán que tienen, no me gusta nada, nada, nada. Y bueno, lo que le hicieron acá en las manos es imperdonable. Totalmente imperdonable. Entiendo que es un dinosaurio de la franquicia de Jurassic World, que no está basado en la vida real y todo eso. Pero para mí es un pecado que el Baryonyx no tenga su típica garra gigante en los brazos. En serio, se los digo. Y a ver, el dinosaurio se me hizo mucho más lindo en Fallen Kingdom, en la película. Pero acá en el juego no me gusta nada. Simplemente no me gusta nada el diseño. Y de nuevo, como dije al principio del video, no lo van a ver nunca en mis parques. Jamás. En serio, se me hace un animal muy feo. Muy, muy feo. No me gusta nada. Nada, 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 nada. Creo que el detalle que menos me gusta del animal es la espalda combinado con la cola. Eso lo terminó de matar para mí. No sé, para mí es muy raro el Baryonyx de este juego. Hubiera preferido un modelo distinto. Más, bueno, si lo comparan con un Spinosaurus o con un Sucomimus, los otros le pasan el trapo por el suelo para mí. No tiene nada que ver con este Baryonyx. Así que bueno, para mí es una pena porque es un dinosaurio que en la vida real me parece muy bonito. También haberlo visto en series, en documentales y todo eso. Me parece un animal decente. No les digo que es mi favorito, pero es un animal lindo, por lo menos a la vista. Pero este no me gusta nada. Nada, 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 nada. Así que bueno, gente. Ahora hay que ver al dinosaurio número uno. El que para mí es espantoso. En serio, este es el más feo de todo el juego por escándalo. No me gusta nada. Me parece horrible. Este sí es una aberración. Y bueno, como pueden estar viendo hacia simple vista, es un animal herbívoro. Así que veamos el puesto número uno. Y el puesto número uno, lamentablemente, le pertenece al Stegoceratops. Que es el animal más feo que vi en toda la saga de Jurassic World. En serio, si les digo. A ver, al principio, cuando salieron las primeras imágenes y todo eso, dije. Me convence. O sea, me gusta más que el diseño que le dieron para la película de Jurassic World. Que bueno, al final no apareció. Pero de todas formas se me hace muy raro. Muy, muy raro. Estos cuernos exageradamente gigantes que le hicieron. Para mí es casi imposible que un animal tenga unos cuernos así. Porque literalmente cuando está comiendo pasta y todo eso. Voy a decir, ¿cómo hace para no enterrar los cuernos acá en el suelo? Y lo mismo, estos cuernitos inexplicables que le pusieron acá encima de estos gigantes. Que no sé de dónde salieron. Después todas estas protecciones que tienen acá al costado. No digo las placas del Stegosaurus, sino estas pequeñas que están acá. Tampoco no sé de dónde salieron. Se me hace un dinosaurio muy raro. Pero como que se me hace un dinosaurio muy raro. Y como que es demasiado compacto, demasiado pequeño para tener tantas cosas. Tener placas, tener jugos en la espalda, tener cuernos. No sé, se me hace muy raro. Muy raro y extremadamente feo. Como dije al principio, me parece una aberración, una abominación. Y en serio, no me gusta nada el Stegoceratops. Incluso cuando una división me ofrece un contrato para crear un Stegoceratops. Yo prefiero cancelar ese contrato. Cancelar y ir por otro. Me parece un animal muy muy feo. ¿Ven lo que le digo de los cuernos? O sea, está tomando agua y los cuernos se le entierran hasta el fondo del lago. Ahí la lengua. No sé. Me hace mal ver a este Stegoceratops. No me gusta nada. Nada, nada, nada. Y bueno gente, este fue mi top 10. Dejenme en los comentarios cuál es su top 10 peores dinosaurios de este videojuego. De nuevo, como dije al principio. Solamente estos dos últimos que les mostré me disgustan. Los otros, Zafan. Baryonyx, silencio. Los otros 8 Zafan. No son mi primera opción cuando yo creo mis parques. Pero normalmente los puedo poner. Sobre todo para ir variando un poco, ¿no? Porque poner siempre Carnotaurus, poner siempre Brachiosaurus, Mamechisaurus y todo eso. Cansa. Entonces hay veces que pongo un Drenotus, un Mayunkasaurus, Deinoniku y todo eso. Pero bueno, como dije recién. Espero que me dejen en los comentarios su top 10. Como saben siempre voy a leer y responder todos sus comentarios. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y compártan el video para ayudar a crecer mi canal. No olviden de unirse a mi servidor de Discord para estar siempre en contacto conmigo. Y nos veremos en la próxima entrega. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.